Si analizamos con buena fe y con el texto original de 1917 en la mano, llegaríamos a la conclusión de que de sus 134 artículos normales y sus 16 artículos transitorios originales, en el curso de los 100 años que ha tenido vigencia en nuestra Constitución, los gobiernos, todos los gobiernos de la República habrían respetado apenas algo más de la décima parte de su contenido, que ahora sigue siendo de 136 artículos principales, pero sus transitorios se incrementaron de 16 a 429. Repito, 429 artículos transitorios tiene ahora nuestra Constitución, más de tres veces su contenido principal. O sea, que de hecho nuestra Constitución actual creció en 100 años un 75%. ¿Por qué? Porque muchas nuevas disposiciones no lograban su importancia real en las leyes secundarias y bueno, pues así que a la Constitución, pobre carta magna, echarle todo encima. Echarle todo encima. A la Constitución. A la Constitución. A la Constitución. ¡Gracias!